Muy queridos amigos, me han pedido una reflexión para la celebración de un grande santo de la Iglesia, que es San Gregorio Magno, que se celebra el 3 de septiembre. Con mucho gusto quiero hablar de este santo que a lo mejor es poco conocido por nosotros, pero que ha tenido en la Iglesia, en la historia del mundo y de la Iglesia, un influjo muy muy grande. Quiero decir tres o cuatro cosas a su respecto, para que lo conozcan, se enamoren de él y lo invoquen con mucho amor, con mucho fervor. En primer lugar, ¿de qué tiempo es? Voy a decirles de un modo muy simplista, del año 600. 600, 6-0-0. Es solamente por ubicarlo en un momento de la historia muy concreto, y vivió un poco antes, murió en el 603 o 604. Es muy famoso en la Iglesia porque él hizo una recopilación de los cantos antiguos, tradicionales del cristianismo de los primeros siglos, que se llama el Canto Gregoriano. Canto Gregoriano, que en el pontificado del Papa Pío X, San Pío X, fue declarado el canto oficial de la Iglesia. Ustedes han escuchado seguramente el Gloria, el Sanctus, el Kiri, el Pater Noster en latín, en Canto Gregoriano. Ese canto Gregoriano viene precisamente de San Gregorio Magno. Ha habido dos papas en la historia de la Iglesia denominados con este título de Magno, es decir, grande, gigante. San León Magno, un poco antes de San Gregorio y San Gregorio Magno. Y como recordarán muchos de ustedes, cuando murió Juan Pablo II, muchos pidieron, y estaba un poco en el aire, el título de Magno, San Juan Pablo II Magno, es decir, gigante, grandísimo. ¿Cuál fue la obra meritoria de San Gregorio Magno? San Gregorio Magno tuvo muchos, muchos aciertos y una vida muy santa, muy ejemplar. Fue el primer monje que llegó a ser papa. El primer monje que llegó a ser papa. Miren, voy a tratar de resumirlo, si me permiten, tratando de aclarar un poco la historia. El cristianismo nace y empieza a desarrollarse en el mundo, primero con muchas dificultades. Acuérdense, los tres primeros siglos es perseguido, muy perseguido, por los emperadores romanos, por el ejército romano, por los judíos. Y va desarrollando, se va creciendo, se va creciendo hasta que se impone. Se impone a inicios del siglo IV, en el 313, con el Edicto de Milán, pasa a ser la religión oficial del Imperio Romano. Y a caballo del Imperio Romano y en unión con el Imperio Romano, se empieza a desarrollar a través de todo el Imperio. Y es donde nacen las primeras grandes basílicas, se empieza a extender, hay grandes santos en ese tiempo, San Agustín, San Jerónimo, etc. Y llega un momento en que todo esto que ha ido creciendo, se va, por así decirlo, a institucionalizar. Y va a empezar un desarrollo muy grande en toda Europa. Y este desarrollo se debe precisamente a San Gregorio Magno, porque él escribió una obra que se llama La Regla Pastoral. Escribe a los misioneros, a los obispos, etc. Cómo desarrollar, cómo hacer del cristianismo un cristianismo misionero. Y después de Gregorio Magno y con las bases que él sentó, el cristianismo se va a extender a toda Europa. Y se va a extender a toda Europa ya separado del Imperador. Entonces, hasta ese tiempo, Imperador y Papa van a hacer una unión muy grande. En este momento la Iglesia va a obtener, por así decirlo, una gran libertad y una gran independencia. Y con eso va a evangelizar toda Europa. Podemos decir que Gregorio Magno es el cimiento, junto con San Benito, desde el punto de vista religioso, espiritual, San Gregorio, desde el punto de vista del gobierno, de la Iglesia. Van a ser como el grande cimiento del medioevo cristiano cuando el cristianismo va a conquistar toda Europa. Tenemos a San Gregorio Magno una obra gigante de estructura, de pensamiento, de doctrina. Por eso fue llamado Doctor de la Iglesia. De estructura, sus reglas pastorales y el canto gregoriano. Y con eso se va a asentar la base de todo el cristianismo medieval, que se va a extender a través de la obra de los benedictinos. Llegó un momento en que en Europa había miles de monasterios benedictinos y entre la obra de Gregorio y la de Benito se va a consolidar el cristianismo en toda Europa. Espero que estas breves pinceladas de la vida de San Gregorio Magno les ayuden a entenderlo, a valorarlo, a pedirle por la Iglesia de hoy. Gracias, que Dios los bendiga.